Amor Y no puedo ser mejor Tengo mi gusto, mis locuras, mis pardes oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor Quiereme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no Sí, y adelante, nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quédate amor, pero antes Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Oye, yo soy así, esta es mi forma de ser Yo soy así Quiereme tal como soy Pero que tengo mil noches oscuras Tengo mi amargura Quiereme tal como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Siempre Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Esta es mi forma de ser Yo soy así Y así seré Quiereme tal como soy 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 Oye, que yo soy malo Yo soy bueno Pero yo soy el que soy Quiereme tal como 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 soy Gracias.